¡Maito! ¡Maito! ¡Madre! ¡Sálvame! ¡Madre! ¡Aguanta, ya voy! Escucha, a partir de hoy yo voy a ser tu nueva madre, Maito. En esta residencia pasan cosas de lo más extrañas. ¡Maito! ¡Sálvame! Hubo muchos heridos y algunos hombres perecieron. Pájaro insensato, te ordeno que seas su guía ahora mismo. ¿De dónde has venido? Este lugar es un mar condenado. Estad muy alerta y trabajad en equipo. Marchaos. ¡Es Maito! ¡Maito! Maito, he de buscar un sucesor que ocupe mi lugar. ¿Por qué has tenido que venir aquí? ¡Corre! Todavía queda más por hacer. ¡Madre! ¡Maito! 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 ¿Podrías continuar con mi labor? ¡Maito! 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 ¡Gracias!